Puede tocarme uno Me encuentro en una situación Que no me conviene Y como no es mi estilo Cambiaré de camino Porque tonta no lo soy Y el bizcocho que era dulce ya me sabe Ve a Malagó ¿Qué es lo que pasa aquí? Algo que no está bien No, no No, no, no la aguanto más Quiero mi libertad Eso sí es verdad Que no la aguanto más Si tú llegas o no llegas ya me voy Hoy sí me encuentras o no me encuentras Ser quien soy Porque prefiero estar a solas Qué mala compañía No, no, no la aguanto más Eso sí es verdad Pero mi libertad Ya no la aguanto más Oh no Yo sé que tengo la razón Ya de esto hace mucho Y quizás con el tiempo Seremos amigos Porque tonta no lo soy Porque tonta no lo soy Y el bizcocho que era dulce ya me sabe Ver a Malagó Ver a Malagó ¿Qué es lo que pasa aquí? Algo que no está bien No, 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 no Ya no la aguanto más Quiero mi libertad Eso sí es verdad Ya no la aguanto más Oh no, 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 no